Va a ser tradición que nuestros desayunos de fin de semana sean bacon con pancakes y frutita, frutilla. William ya se ha servido, se ha traído hasta su cacharrito, se ha puesto él todo. Qué personaje. Buenos días con alegría chicos, bueno buenos días, buenas tardes ya porque son las 3 y 27 minutos, una hora menos en Canarias, 6 horas menos en España, 7 en Canarias. En la península, 7 en Canarias, todo tal que nada chicos, esta mañana yo toda motivada, os grabé que estábamos, o sea el desayuno que ahora hemos cogido de tradición los sábados. Y bueno, sábado, domingo, fin de semana, algunos caen sábado, otros domingo, pero hoy como teníamos la mañana, pues hemos dicho, no tenía William partido, pero teníamos un cumpleaños a las 11 y como que se nos ha ido un poquito el tiempo. Y estábamos ahí tranquilamente y cuando miro el reloj a las 10 y media digo, que el cumpleaños es a las 11, tal, 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 tal. Y como era en la piscina, pues teníamos que coger todas las toallas, esto, lo otro, no sé qué, no sé, tal, tal. Que nada, hemos estado en el cumpleaños, súper bien, una temperatura tremenda, yo en pantaloncito corto, así, pero de esto como, que el vientecito y la orisita, o sea, de esta temperatura riquísima. Mira, ya vienen nuestros amigos ahí. Bueno, ahora os cuento. Bueno, ahora os cuento. Bueno, ahora os cuento. O sea, chicos, me iba a poner a recoger la cocina, que acabamos de llegar a casa, y me he abordado que no os he grabado, bueno, os he grabado unos planitos que hemos estado en el Crack el Barrel, pero no he grabado nada. O sea, que os voy a poner un poco al día del día de hoy, que voy a seguir grabando mañana y todo eso, pero, para que sepáis. Esta mañana, o sea, sí, esta mañana, después de desayunar, eso sí creo que os lo he contado, fuimos a un cumple, estuvimos muy guay, era en la piscina, en la urbanización de esta familia. Entonces, así, con los niños, nosotros con nuestros amigos, pasándonoslo súper bien, hemos estado toda la mañana ahí, además de una temperatura tan buena, así que lo hemos pasado pipa. Después nos hemos venido para aquí, para casa, ha venido Mónica y Pablo con Juan, también Javier estaba, nos lo trajimos también para que pasase la tarde con William, así que han estado los tres juntos, súper bien se lo han pasado. Y después nos hemos ido a cenar al Cracker Bar, bueno, hemos estado toda la tarde aquí, después del café y tal, nos pusimos a ver documentales de asesinatos. O sea, digo de verdad, amigos, hemos estado toda la tarde viendo documentales de asesinatos. Y después nos hemos ido a cenar, súper bien, o es que esa temperatura, es que se está también en la calle, ujú, ¿sabéis? O sea, esa temperatura perfecta. La de que una manquita, si acaso te puedes poner hasta una rebequita, pero no hace frío, pero tampoco calor, maravilloso. Así que nada, hemos estado, eso, hemos cenado y nos hemos venido. Yo me he duchado, he duchado a William, lo he metido en la cama porque ya estaba muerto de sueño y son las 10 menos cuarto. Me he duchado yo y ahora se está duchando Fran y yo me voy a poner a recoger la cocina. Pero ha sido un sábado súper bonito, súper completo, muy social, pero muy completo, muy de, no sé cómo explicarlo, pero a mí, o sea, me sienta tan bien, anímicamente, el estar tan integrada, o el que estemos tan integrados ya en esta ciudad y con nuestros amigos y para un lado y para otro y esto y lo otro, y que ya nos veamos tanto, ¿no? Que ya tengas un círculo de amigos, que ya te ves tanto, 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 que te tiras una tarde, pues eso, viendo documentales, ¿sabéis? O sea, es como, y después mañana hemos quedado también todos para ir al town center, que van a hacer como un, como un truco o trato, pero de, con perros, o sea, los perros van disfrazados. Así, los perritos, toda la gente que tiene perritos los lleva disfrazados y hacen un concurso, no sé, no sé cuánto. Así que vamos ahí, nosotros no tenemos perritos, pero nuestros amigos sí, así que vamos a ir para allá todos a tomar café, un heladito, y así, echar la tarde. Así que, bueno, mañana os grabaremos, pero ahora yo me voy a poner a recoger, porque ya sabéis que yo no puedo acostarme con la cocina sin recoger y tengo cositas aquí en el fregadero y todo el barriburrillo ahí, así que voy a sacar las cosas del lavavajillas, que es lo que estaba haciendo, sacando las cosas del lavavajillas, ojo, mi cara, es que llevamos todo el día sin parar, ahora nos vamos a poner Fran y yo a ver una peliculita. Y el Aya está en Universal, que voy a ver si me puede pasar algún vídeo, bueno, pues sí, porque uno me ha mandado, la ha mandado a Fran, un vídeo que le estoy escuchando unos gritos, digo, Fran, ¿qué estás viendo? Y me dice el Aya, y digo yo, ¿por qué no me ha mandado a mí el vídeo? Y dice, no, es que le he escrito para ver qué tal estaba, que cómo se lo estaba pasando y me ha mandado. Total, que si ha grabado algo así y tal, os lo pongo ahora, porque dice que se lo está pasando súper, súper bien. Y eso, y nada, voy a recoger, chicos. Así que nada, y ya, vamos allá. ¡Gracias! Bueno, chicos, he ido súper a comprar unas cositas, algunas para la paella, voy a hacer una paella ahora, la tengo aquí. Paellita de pollito y cerve, yo tengo que poner otra vez esto, porque como es habitual, cuando saco la paella, empiezo a hacer mucho viento. Estaba el día perfecto, he sacado la paellera, he empezado a hacer viento. Pero bueno, como tengo eso, lo uso siempre como escudo, ¿no? Contra el viento y me funciona bien. Así que no, vamos a seguir con la paellita. He tenido que montar un fuerte aquí. ¡Madre! No, lo voy a comer. Estaba cogiendo colorcito. A ver si paran las rafaguitas y me permite una cocción uniforme, porque me está todo el rato parando el hervor, pero bueno. Eso es lo que es. Cada vez que saco la paellera, pasa esto. Pero bueno. Tiene buen color. Tiene buen olor, así que esto va bien. Todavía. Nos queda un poquito. Casi, casi estamos ya, ¿eh? Nos queda un poquito todavía. Bueno, pues ya tenemos la paellita lista. A comer. Chicos, nos vamos a la calle. No os he saludado hoy, pero bueno, Franos ha estado grabando porque no he parado. No he parado. Me levanté esta mañana, desayuné y me puse en el ordenador, que mala mía. No edité el blog de mañana, el viernes. Entonces, hoy domingo, pues he tenido que estar editándolo, miniatura no sé qué, y subiéndolo, y haciendo unas cositas que yo tenía que haber hecho el viernes, de Wissoul y todo. Tenía que haber dejado el trabajo ya hecho, pues no. No he vuelto el pasado, no lo había hecho. Así que esta mañana, pues, toda la mañana hasta las 2, ahí, liada. Así que bueno. Luego me puse a limpiar la casa, mientras Fran limpia la paella. William se, o sea, Fran se puso a hacer la paella y yo me puse a fregar la casa de arriba abajo. Porque ayer tuvimos visita y tú sabes que cuando vienen niños y todo, siempre tiraron zumo arriba, no sé qué, así que tuve que fregar toda la casa. Otra vez la había fregado toda entera y toda el viernes, pero ayer sábado la tuve que fregar otra vez. O sea, hoy la he tenido que fregar otra vez. Mira, viene aquí, viene mi niño, que guapo, viene aquí. Mira qué guapa. Nos vamos al town center, ¿verdad? Que hemos quedado con todos nuestros amigos Para tomar un heladito allí Así que vámonos, os voy a enseñar ¿Qué más quieres? Que si vamos al parque No, vamos a estar en el town center Bueno, pues venga, vámonos que vámonos Francisco Ten cuidado que se pega Que amor Vamos, vamos para allá Mira qué cosita Mira qué cosita que no puede ser más bonita Bonita, pechocha ¿Qué? Sinvergüenza Le encantan mis anillos y mis uñas Chucla No, vamos a observar L Música Chicos, ya hemos vuelto, hemos vuelto, nos hemos duchado, William ya está en la camita Que casi me quedo dormida con él Ha faltado nada Ha faltado nada, pues me he hecho ahí en la camita con él para que iba a la vida Y ya me quedo ahí como medio trambolia Pues nada chicos, que hemos hecho un fin de semana muy bueno, la verdad Hemos estado como habéis visto en el town center Que había como un festival para perros Era un festival de perros disfrazados De Halloween, o sea, buenísimo Y nada, hemos hecho allí, una temperatura buenísima La tarde, no, 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 maravilloso Hoy ha sido típico, o sea, recuerdo a Terracita en España Sí, totalmente, ahí tomando una cervecita, o los amigos, o el tiempo Maravilla, maravilla la verdad Papi va a probar un hack que ha visto en Instagram Hoy es otro día, pero como nos hemos dado cuenta de que el vlog iba a ser muy cortito Pues os vamos a grabar como hacemos el Panking Carving Oye, mami, mami, ¿ves esto? Sí A ver, el fan y sale en la cara Sí Cuando cortas Que ese, siempre hacemos Sí Cortamos aquí Sí Y luego queda, cuando va en la cap La tapadera queda como a veces, no queda tan bonita Sí Entonces, lo hacen por aquí Sí Le quitan esto Esto, lo ponen de base Sí, esto lo ponen de base con la luz Y lo otro, eso tiene que colocarlo encima Entonces, todo el diseño por arriba queda Ah, miráis por qué no se nos ha ocurrido eso nunca Empezaría un no haciendo así, todos le seguimos No, porque imagino que para hacerle la forma, ¿no? No sé, no sé por qué igual Uy, uy, qué peligrosidad ¿Qué? Con eso, oye, qué ten cuidado y papi le tiene que dar aquí el corte siempre es un poco peligroso de pati es William estas flores ya, le estoy liando uno de hecho voy a traer la hoja con el polen si, madre mía voy a traer una bolsa mejor ya hemos hecho el corte, vamos a levantar, hay que salir de ahí ¿como era? ¿así? mami mami espérate, ¿dónde está la cámara? aquí ha salido, espérate, espérate, no quites todavía esto ya de por si es feo cepilladeo eh, mira aquí bájate la cara así bájate, bájate ¡ahhh! coño ¡ahhh! coño ¿qué dices? se muerta ¿qué ha pasado? la martija se me ha metido ¿la martija está ahí dentro? ahí está ahí no no ¿casi enfarto? no es mobile, no es mobile He visto una cola y no sabía que era exactamente aquí en el blanco pegada Uy, microinfarto Mami, que te vas a matar Yo la... Yo quiero hacerlo Uy, corre, claro, está llevando... Pero madre mía Uy, qué susto Es difícil de agarrar, duele mucho Uy, que viene para acá Si no me da miedo, dame, dame Si no me da miedo, el tema es que como me la he visto ya la... Pero ya que eso con dos Como me la he visto ya en la mano Mami Me ha asustado Aquí ya Uy No, no, es tan difícil, ¿eh? Madre Dame, dame, anda, lo hago yo Yo, yo Que la atraco Él cortó la cola No Toma, toma, es muy complicado, ¿eh? No es fácil ¿Dónde está? Dios mío Ahí, ahí, justo ahí Sabes que ha sido como un reflejo que no sabía de la hoja Es... William es súper complicado Uy, la tenía ahí ¿Qué? La tenía Ya es más difícil Pero ve la cabeza No, así no vas a coger el cariño Uy, por allí, venga Qué susto Madre mía que van ahí dentro El que se me ha pegado aquí Y no se me iba Y ya Yo veía la cola aquí Y yo Y yo digo Que se me sube por aquí O yo qué sé Vamos a Traer una bolsita Para tirar los restos Mira dónde está la lagartilla A mí Lo del cortisol No lo puedo Dice No, tienes que controlar el cortisol ¿Cómo? Si la vida no No a ver No se mueva aún No se pone No a mi favor ¿Cómo Florida? ¿Qué es eso? Cari, pero Es que me ha asustado O sea, es que no No me lo esperaba Y como he visto una cola Pero Sabes, una cosa es verla aquí y tal Pero otra cosa es que ya tengas la lagartija encima aquí En la piel Me ha dado mucho La gente como saca Me ha dado mucho repelos, la verdad ¿Ya? ¿La tienes? Toma ya Si, ahí Porque se viene de ahí Entonces tendrá su hogar ahí Suéltala ahí, cariño ¿Ya has saltado? Está ahí Muy bien Liberando a lagartijas desde Hace dos años La gente como saca las pipas de estas Las pone ahí para secarlas ¿Pero cómo las saca así una a una? Yo creo que, no sé No hombre, una a una no Hay que quitarle el mondongo El mondongo y luego se pone ahí para secarlo A ver, primero tengo como que coger esto ¿Te ayuda? No Como totalmente sin nada Claro Pero con esto es más fácil Hay que limpiarla bien por dentro Con esto es más fácil porque tienes que escargarse ahí Y quitarlas Como las flores No, 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 es que no se me iba Y yo diría que se me ha metido para dentro No, es que se me ha asustado también Vamos, porque No, vea, vaya Es así como una película de estas de De miedo, vaya Halloween real ¿Ya? Ay, Dios mío ¡Gracias! Voy a subir otra vez Hemos quitado las pipas y volvamos a usar la pulpa ahí, fuera Pulpa de caldaza... ¡Fuera! Y ahora viene de momento de diseñar que yo traigo un rotuló, pero... Aquí está, aquí está. Mira, voy a limpiar un poquito esto. Sientete en la silla. Hay que trabajar aquí encima. Encima de eso, no en la mesa. Que se sucia. Que se sucia y luego eso va a quitarlo. Uy, sí, se queda pegadísimo. Hay cosas más difíciles de quitar que la... ¡Uy, no! ¿Qué hace? ...pulpa de la calabaza. Sí, porque se seca. Se seca y se queda pegada. Todo. Y ahora llevamos una semana que aparece pulpa por... Es verdad. ...colma. Willy. Yo tengo un marcado. Sime ya. A ver, voy a hacer... ...la forma. Voy a hacer la forma. Hay que ver que... Ahora tenemos... ¿El apartamento va a ser esta? ¡No! ¡Uh, mira! Ha caído. Ha caído... Haz así. No tiene mucho más. Sí, ponla así. ¡Lajo! 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 A ver. O sea, eso va a ser la parte delante. Pero, eh... Yo creo que primero... Hay que hacerlo con el lápiz. Pensad primero la idea. O sea, ¿qué idea vas a hacer? Sí. ¿La sé cuál? O sea... Pero compártela con nosotros. O sea, ¿cuál es tu idea? ¿Qué más? Haz lo primero con esto. Porque así te confundes. ¡En un papel! ¿En un papel? ¿En un papel? Sí, con un set. Sí, le he dado un papel. Vale, le he traído un papel. Le he dado un papel y a partir de ahí... Se ha robado... Chicos, tengo en una hora... En menos de una hora en 45 minutos. Un zoom. ¿Qué es un zoom? O sea, una reunión de mi... ...master. Por eso estoy así mirando con el móvil. ¿Verdad? No, 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 no. 45 minutos. Ya, pero como me están llegando y medio... 35. Sí, por eso. Y 10. Muy bien, cariño. A ver la voz, ¿cómo la vas a hacer? Está más de un diseño tradicional. Claro, ¿no? Pues vaya bien. ¿Qué lo estás haciendo, mi churri? Así. Uy, qué bonito. Se ha llevado a caramuchis. ¿Y cómo está? Así, ahí. Muy bien. Muy bien, mi amor. Si llegó a ser yo, me hubiese gustado. Te lo digo. Muy bien. Para sólo esto. Lo que pasa es que esto tienes que hacerlo así, mira. Para que no... Esto... No lo tienes. Esta línea no la tienes que hacer. Ni esta tampoco. Ni esta. Porque si no queda fiesta. ¿Verdad? Así. Sería. Ok. Ok. Ok, aquí. Ok. Ok. Ah, mira. Ha hecho muy bien. Nos vamos a enseñar. ¿Se ve aquí algo? Se lo he enseñado. ¿Se lo he enseñado? ¿Se lo he enseñado? Un poquito más grande, ¿no? Claro. Un chiquitito, ¿no? Un chiquitito, ¿no? Claro. Un chiquitito, ¿no? Eso es fácil, ¿no? Con el triángulo se hace más grande. Ya está. Déjala así, déjala así. ¿No? No, un poquito más grande. No sé si puede agitarlo. No, no, no. Lo he enseñado. No, no, pues... Le tienes que hacer dentro de... Sí, hazlo más... O sea, hazlo así un poco más. No pinta ahora, ¿no? Porque está mojado. Claro. Bueno, voy haciendo la nariz. Hazla, pero hazla aquí. Hazlo en el otro. Hazlo en este, hazlo en el otro. ¿Está bien? Ajá. Más o menos. Puede ser recortado bien. Pero bueno, la idea es... ¡Ostras! ¡Mira! Es como... Sí, parece que está enfadado, ¿no? ¿Y ahora en esta? Sí. Por lo mismo. Si es esta línea así para arriba. Y luego la amplías aquí. Más o menos. Ajá. Se entiende, se entiende. ¿La nariz? Ahora la nariz... Igual. Pero aquí. La nariz está aquí. Aquí. Empezando aquí y hazlo así. Vale. Y ahora lo más difícil. Ahora la boca. Bueno. Mami. ¿Has puesto tres en vez de cuatro? Sí. Un poquito. Un poquito. No, no, no. 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 Está guay también. Si le coges de perspectiva. No, no, no. Un poco más. Ah, un poco más. Y también. Bueno ya tenemos terminado, le he hecho un poco de trabajo ahí en los dientes para que se vean diferente al color de la piel y le hemos perfilado un poquito lo que son los ojos, la nariz y la boca y ahora vamos a ponerla fuera con una luz para que la veáis como se ve con luces. Os vamos a enseñar cómo ha quedado la calabaza The Halloween Mira qué chula sonrisa chulesca estilo George Clooney Ha quedado muy guay. Y me gusta eso de que no tenga la apertura por arriba, se ve súper súper bonita así. Un buen truco ese ¡Suscríbete al canal!